Ojo que cae en 4 segundos, vamos a ver la pizarra del técnico barcelonés, Sergi Vidal con todo y 2 más 1 y falta personal. Corre camino Sergi Vidal de pista a pista y además la falta personal de Berni Rodríguez sacando petróleo el Fiat Juventud con esa última jugada.